Bandita Pueblera, ¿cómo están? Les habla Luis Arteaga y Fernando Gómez El Fergo y estamos aquí nuevamente en este corte de caja de 2023. En esta ocasión Bandita visitamos a nuestros amigos del Café Dantes, aquí les dejo todos los datos para que vengan a visitarlos, pero de verdad vengan, porque es un espacio muy bonito, con mucha ondita, de esos que me gusta compartir con ustedes, el saloncito que nos prestaron está increíble, pero cada rincón es una maravilla, cuenta con un menú muy amplio y delicioso, tiene opciones a la carta, tiene menú semanal a tres tiempos, está muy rico y llenador, y sus postres son una chulada. Abre todos los días, lo cual está padrísimo, de 9 de la mañana a 8 de la noche, por lo que pueden venir a desayunar, a comer o tomarse el cafecito de la tarde. Sin duda, harto, harto rifado el Café Dantes. Y ahora, amigo, toca hablar de los museos, esos espacios de cultura, esos espacios de expresión artística y de mucha información que hemos visto a lo largo de esta ciudad de México y que han sido parte de nuestros recorridos en este 2023. Así es, lugares muy bonitos y a veces muy incomprendidos, porque, pues no sé, llegan a estar tachados como de que son aburridos, no sé, uno piensa en museo, la palabra museo, y a veces como que te remite, usa una galería así toda lúgubre, llena de pinturas y obras, que ni entiendes, pero no siempre son así, de hecho rara vez son así. La mayoría de las veces son bonitos, son educativos, son a veces interactivos, o sea, de verdad hay mucho que ver, mucho que aprender y mucho que apreciar en estos hermosos lugares. Así es, mi única queja, porque aquí el quejumbroso del equipo soy yo, es la disparidad de criterios, porque nos hemos encontrado museos en los que nos han abierto las puertas de manera increíble, cosa que agradecemos muchísimo, y otros en los que nos han corrido, otros en los que ni siquiera nos han contestado, otros en los que nos han regañado por grabar. Entonces, nos hemos encontrado con esta dicotomía de aspectos en los que hemos dicho, ¡ay, híjole, qué raro! Y para bien o para mal, ha sido en los museos privados en los que no hemos tenido gran tema, y en los museos de gobierno que en teoría tendrían que estar como más accesibles, son en donde más problemas hemos tenido para grabar, ¿no? Sobre todo, considerando que nuestra intención únicamente es acercarles a ustedes la información, brindarles un panorama para que vayan a visitarlos en vivo y disfruten de la experiencia, y pues se ponen en un plano un poquito pesado. ¿Quién sabe a qué se deba? Cuestiones de criterios, cuestiones ya de cada lugar, o a veces la persona como que se quiere sentir acá importante, así de, ¡ay, este, no, no puedes hacer eso! ¡Ay, yo mando! ¿Y usted siempre me ha caído gordo, gato igualado? Hablemos más enfocados a lo bonito, así que... Así es, vamos a hacer el recorrido por los museos más rifados de este 2023 en la Ciudad de México, aquí en Puebleando, amigos. El Museo Sumaya es una visita obligada a la zona de Polanco, desde que vas llegando te cautiva su estructura, sobre todo si es la primera vez que lo visitas, pero lo mejor de todo es que su acceso es gratuito y en él se exhibe parte de la colección de arte del empresario mexicano Carlos Slim. Aquí estoy cuando me gradué de dictador, y aquí cuando me adueñé del mundo con sonrisas. Aunque también llega a haber otras exposiciones, así que hay que estar muy pendientes de la cartelera. Su horario es de 10.30 de la mañana a 6.30 de la tarde, y ojo, aquí les da un tip, pandita, esto casi no te lo dicen, pero es muy importante. Si quieres disfrutar del museo en todo su esplendor, comienza tu recorrido desde arriba hacia abajo, porque es una especie de caracol en el que vas pasando por diferentes etapas del arte a través de la historia. Y la mejor forma de disfrutarlo es llegar, subir en los elevadores hasta el último nivel e ir bajando por la rampa. La verdad es que es muy cómodo, y a nosotros nos dijeron ya que íbamos a la mitad, pero bueno, aquí les pasamos el tip al costo, ustedes súbanse desde el principio y vayan dándole hacia abajo para que lo puedan disfrutar de una mejor manera. Y la verdad es que es muy importante. La colección de Funkos de Carlos Sanz. ¡Uh, monedas! ¡Oh, 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 monedas! El Museo de Historia Natural es un lugar de encuentro y aprendizaje para los visitantes de todas las edades. Su propósito es estimular, documentar y difundir todas las actividades que promueven el conocimiento sobre las ciencias naturales, el universo, la tierra y la vida en general. Así como el fomento de la cultura ambiental entre los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Al momento que grabamos este video, junio de 2023, solo se encuentra un pabellón abierto, pero de verdad vale mucho la pena. Pues tiene reconstrucciones de especies que existieron hace millones de años en nuestro planeta y otros que todavía se encuentran en el medio ambiente. Una de las estrellas del lugar es la réplica del Diplodocus, obsequiada en 1928 al antiguo Museo de Historia Natural ubicado en el Palacio de Cristal del Chopo. En total se cuenta con más de 2.800 ejemplares en resguardo que incluyen taxidermias, rocas, minerales, conchas, herbarios, entre otros. Es un espacio muy interactivo, perfectamente documentado y en el que vas a pasar un rato muy agradable. ¡Uy! Está bonito aquí, ¿eh? Está muy padre. Qué bueno que dimos con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta zona también existe espacio para la cultura, porque no todo es chisme y diversión bandita y uno de los lugares para ello es el Modo o Museo del Objeto del Objeto, sí sí así se llama, este lugar se inauguró en el 2010 con el propósito de darle un lugar en nuestra memoria a todas esas cosas que usamos de manera cotidiana o que viven en nuestros recuerdos, su acervo cuenta con más de 100.000 objetos que datan de 1810 hasta la fecha y que cuentan una historia o que son referentes de nuestra cultura social, las piezas se seleccionan cuidadosamente por temas y se agrupan en exhibiciones temporales, por lo que si tiene tiempo que no lo visitas probablemente ya haya piezas diferentes. El museo se instaló en un edificio que se construyó en 1906 y es uno de los ocho inmuebles clasificados como Art Novo que todavía se conservan en la Ciudad de México. Justo en lo que era el Edificio de Relaciones Exteriores se encuentra un fabuloso Centro Cultural de la UNAM, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Cuenta con un museo memorial al movimiento del 68 llamado M68 con una curaduría fascinante. En el recorrido se van descubriendo todos los aspectos relevantes del movimiento estudiantil. Se agradece lo multimedia pero creo que hay demasiado ruido, ¿no? Como que no logra... Sí. Sí, se satura demasiado. Ajá. Sí, se oyen tres cosas diferentes ahorita. Ajá, o sea, ¿a qué le pones atención? Dices, ¿qué pedo? Sí. Bueno, ya. Pero mira qué buena forma de resolverlo, imprimirlo sobre lona, no es papel, no es plástico, te dura un buen. Si ya estás aquí y ya pagaste ese acceso y puedes ver casi todo hacia allá, ¿qué tanto vale la pena pagar los 75 pesos que te cuesta recorrer por dentro la zona arqueológica? ¡Gracias! 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 Además, cuenta con una sala de exposiciones temporales donde se muestran procesos de investigación, colecciones de arte, material científico, histórico y acervos, principalmente vinculados con las colecciones universitarias. Acá tienes a toda la exposición de los Pumas, puro pinche tronco. ¡Gracias! 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 Pues como vieron amigos, estos fueron los museos más rifados en este 2023 en la Ciudad de México. A mí en lo particular amigo, el que más me gustó fue el Museo de Sumaya en Polanco, que la verdad es una maravilla. es una maravilla, desde afuera, ¿no? Te deslumbra con su forma. Sí. Abajo tiene sus rosales que están muy bonitos, es gratuito, está enorme, tiene una colección muy bien cuidada, muy bien curada. Y además, cuando lo haces bien, cuando te dicen cómo hacerlo bien, como se los decimos nosotras que piensen de arriba para abajo, haces un recorrido histórico y cronológico por las diferentes corrientes artísticas. Como se ve, güey. Y eso está padrísimo. Entonces, yo considero que ese es como mi museo favorito en este 2023. No, la verdad que sí, ahí sí coincido completamente. Fue el más rifado de todos por tamaño, por toda la cantidad de cosas que tiene. Pero, para no repetir, para no así como, ¡ay, qué copión dijo lo mismo! Voy a dar la opinión de otro que me gustó muchísimo, el que podríamos decir fue como mi segundo lugar, que en este caso es el Museo de Historia Natural en la segunda sección de Chapultepec. Este me gustó mucho. Tiene dos detallitos, pero bueno, ahorita los mencionamos. Está muy bonito, muy completo, también es interactivo, también aprendes mucho, te sorprendes de la cantidad tan maravillosa de cosas que tiene. Pero los detalles son, número uno, que cobran. No es mucho, son creo que eran $34 pesos. $34 pesos. No es demasiado, pero bueno, hay otros gratuitos, ¿ah? Y el punto número dos, que cuando fuimos nada más tenía un pabellón abierto. Eran creo que seis u ocho, no me acuerdo. Pero nada más había uno, que vale muchísimo la pena, ¿eh? Ese pabellón vale mucho la pena. Ahora, nosotros fuimos a mediados de año, por ahí de junio, y ya estamos a fin de año. No queriendo, ya pasaron seis meses, ya pasó medio año. Aquí sí sería muy bueno que la gente que ha ido recientemente, pues nos tirara paro y nos echara en un comentario cómo va, si ya abrieron otro pabellón, si ya hay más que ver o siga igual, porque pues digo, ya medio año, ya muchas cosas pudieron haber pasado, ¿no? Entonces, ahí tírenos paro gente y en un comentario, cuéntenos cómo está, si igual o ya hay algún cambio. Sí, porque en ese momento nos decían que para septiembre iban a quedar abiertos uno o dos si les daba chance. Entonces, ya de entrada, uno podría asegurar que ya al menos hay tres. Esperemos. Si siendo correctos en que eran los seis que tenemos en mente, al menos ya la mitad ya está funcional. Aunque sea uno, vale la pena. La verdad que sí. Y esos $34 pesos también los amortizas un poco porque puedes entrar también al Minimuseo del Cárcamo de Dolores. Es cierto. Que está bonito como por el mural de... Un complemento. Ajá. Entonces, la verdad es que sí es como dice Fernando, es un muy buen complemento. Y ya con los dos por $34 pesos, la verdad es que sí vale la pena. Ya lo saben. Ahí tienen lo que a nosotros nos pareció como lo mejor, pero repetimos, ustedes tienen la última palabra y su opinión es la que más cuenta. Pues así las cosas, mi bandita pueblera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like. Amigo. Muchísimas gracias a todos por ustedes estamos aquí y síganos, apóyanos. Muchísimas gracias. Saludos y... Pásensela de pelos por donde puedan y si es puebleando mejor. Nos vemos en la próxima. Yo también como que tenía ganas de toser y me la estaba aguantando. Sí. Chau. 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 ¡Gracias!